Música ¿Tú crees que en otro trabajo las algas no te beso? Y sueñas con ir arriba, que dan equivocación. ¿No ves que en tu propio mundo no tienes comparación? ¿Qué puede haber allá afuera que causa tal emoción? ¡Vamos al mar! 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 El caracol es salsa bonita, mira tu rumbo llena la pista Para que vayas en los japonesos bajo el mar